¡Muy bien! Pues bien vimos cómo Nodal posteó fotos en su Instagram de Inti, así se lo dando el Día del Padre, también vemos cómo lo que es Pepe Aguilar postea a Ángela, muy orgulloso de su hija, qué bonita era Angelita desde chiquita. También vimos cómo Lupillo Rivera agradece a los que tienen a sus papás vivos, también festejando con sus hijos, pues así celebraron el Día del Padre algunos de los famosos. Esperemos saber más publicaciones. Feliz Día del Padre a todos los presentes y los ausentes. Nos vemos en el próximo video, estaremos platicando más de este chisme tan mediático de Ángel Aguilar y Nodal. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se la pasó? Feliz Día del Padre. Hasta luego.